Cuba Información Desde el Departamento de Estado y desde los poderes políticos que dirigen la marioneta de Juan Guaidó han preparado hace unos días, unas semanas atrás, un intento, una nueva operación de oxigenar al personaje después de un año de su presentación, de su puesta en público del autonombramiento en una calle de Caracas como supuesto presidente interino de Venezuela hacía una gira internacional pasando por Colombia, por Reino Unido, por el foro de la oligarquía internacional el foro de Davos, Madrid, después acabando por Estados Unidos Han pasado ya varios años de brutal guerra económica contra Venezuela intentos de magnicidio de varios golpes de Estado robo descarado de miles de millones de los activos y de la capacidad de compra del Estado venezolano, por ejemplo, de medicamentos y medicinas un embargo petrolero, ataque a la moneda es decir, yo creo que lo han sufrido absolutamente todos y sin embargo, un año después, la operación Juan Guaidó parece un soufflé es un auténtico fracaso y además hay que decir que el escenario de América Latina es muy distinto el escenario mundial y sobre todo el de América Latina es muy distinto porque allá por febrero de 2019 no había habido revueltas en Chile cuyo gobierno apoyó fervientemente aquella operación de Guaidó ni en Colombia, ni en Ecuador, etc. es decir, estamos en un escenario muy distinto y veremos cuánto tiempo tarda este personaje ya en desaparecer de la vida, sobre todo mediática Buenas noches Buenas noches, sí, yo creo que una de las principales conclusiones que se puede sacar de la gira de Guaidó es que se vino con un montón de selfies eso yo creo que sí que lo debemos de reconocer pero además de eso, de tener esas fotos y esos encuentros con un montón de mandatarios europeos y bueno, de Canadá y demás me parece que encuentros programáticos o cuestiones fácticas y acuerdos no trajo ninguno es decir, va a tener un álbum de fotos muy bien armado pero no va a tener nada concreto y en ese sentido yo creo que plasma un poco la idea de esta política de escaparate muy propia de los autoproclamados también es decir, supuestos dirigentes o políticos de transición como quieran llamarse tanto Juan Guaidó como Janine Áñez me estoy refiriendo que tratan de buscar apoyos internacionales a toda costa y bueno, en alguna medida los consiguen gracias a una gran presión mediática y gracias a esos intereses internacionales que hay en sus propios estados pero que luego a nivel de su propia sociedad y de su propio pueblo que es el que tiene que apoyarlos y en algún momento votarlos si es que piensan que esa es la manera de verdaderamente sacar adelante un país eso no lo tienen y no lo tienen en absoluto y es más, no lo tienen dentro de la población en conjunto ni siquiera dentro de los que son más cercanos ideológicamente en cualquiera de los dos países por ejemplo nos encontramos con sus sectores más cercanos completamente divididos y que prácticamente no los reconocen tampoco y yo creo que el caso de Guaidó por ejemplo es clave cuando vemos que cuando han salido los documentos que muestran cómo Guaidó se ha apropiado de todos esos fondos que habían llegado de Estados Unidos no los repartió ¿cómo no los vas a repartir contra los que se supone que son el único apoyo interno que tiene? eso además los barres quebrajando sobre todo cuando sabes que los intereses que están detrás de este tipo de políticos son completamente personales o pertenecen a fondos privados es decir son empresas las que están detrás son intereses de otros países que tienen mucho interés en gobernar de manera oculta dentro de ahí sobre todo estamos hablando de dos países como son Bolivia y como son Venezuela con un montón de recursos naturales que todo el mundo se está frotando las manos por hacerse con ellos por lo tanto yo creo que a la hora de mirar este tipo de fenómenos que se ha dado ahora con lo de los autoproclamados hay que ver cómo se mueven ellos y hacia quién miran hacia quién hacen esa política y yo creo que el caso de Guaidó es un fracaso por cualquier lado tanto externamente como internamente pero sí que permite ver justamente por lo mal hecho que está todo su plan cómo funciona ese engranaje Tú hablabas de la corrupción de Juan Guaidó y de su equipo otro de los elementos que han cambiado mucho desde hace un año no solamente la correlación de fuerzas y la no existencia en aquel momento de revueltas sociales en la América Latina sino también la unidad que existía en la oposición venezolana ahora absolutamente fragmentada ya ni siquiera es el presidente de la Asamblea Nacional aunque él diga que lo es pero la mitad de la oposición se pasó a otra estrategia a otro bando le dio la espalda y ahora le está denunciando precisamente por robar el dinero hay tres escandalazos de corrupción contra el equipo de Guaidó el primero es los dineros de la USAID es decir, del gobierno de Estados Unidos donde ha ido todo ese dinero que no se ha repartido entre el resto de la oposición el segundo es el cucutazo aquel dinero de la supuesta ayuda humanitaria procedente no solamente del gobierno de Estados Unidos sino de la Unión Europea de Canadá de la propia Colombia de muchas manos privadas de los propios organizadores del concierto de aquel concierto famoso etcétera, etcétera incluso el representante de Juan Guaidó para Colombia en su momento que luego por supuesto fue destituido por él denunció públicamente que una parte él tenía pruebas de que se habían gastado el dinero parte del equipo de Guaidó en fiestas y en otra serie de cuestiones y luego un tercer caso de corrupción es el caso de que esto ya me parece escandaloso parte del equipo de Guaidó estaba cobrando indulgencias y en esto están acusados 11 parlamentarios opositores de los cuales 3 son de su partido de voluntad popular estaban cobrando indulgencias a los empresarios venezolanos que suministran que importan y suministran al gobierno venezolano para el famoso CLAP es decir la distribución de alimentos y para librarse de las sanciones de Estados Unidos tenían que pagar una mordida quiero decir que no es trigo muy limpio el amigo Guaidó no, no bueno este es un individuo que está totalmente desacreditado vemos el ridículo bueno el ridículo espantoso de la de los países de la Unión Europea que respaldaron la autoproclamación de este satélite de de la Casa Blanca que ha pasado ya un año y está en los niveles bueno al nivel de la alcantarilla al nivel de las alcantarillas por cuanto no ha logrado ninguno de los objetivos para los cuales fue elegido por esta administración de los Estados Unidos hay que resaltar la resistencia del pueblo bolivariano y chavista hay que resaltar el coraje la firmeza y la unidad de en torno a el presidente Nicolás Maduro legítimo presidente bolivariano y la unidad cívico-militar de las fuerzas de las fuerzas armadas bolivarianas que han dado el traste con todos los planes y todas las estrategias orquestadas diseñadas desde el departamento de estado de los Estados Unidos para derrotar o derrocar al gobierno bolivariano que encabeza legítimamente el presidente Nicolás Maduro Guaidó está en las últimas desde el punto de vista político de todos los puntos de vista está en las últimas sirve si a la estrategia política electoralista de esta administración Trump por cuanto es necesario durante este año seguir alimentando ese discurso agresivo también de engaño muy en sintonía con la práctica de Estados Unidos para con Cuba y los países que no se pliegan a sus intereses es decir que Guaidó es como un estropajo que ya está deshilachado y que sirve para algunos limpiar algunas algunas heces vamos a decirlo así y de alguna manera que también sume a ese a esa a esa guerra mediática y a esa a ese sector también de ultraderechista venezolano que está anidado en Miami y que junto con la contrarrevolución y la mafia de origen cubano pues es el soporte el soporte de de esta administración y de los republicanos en el estado de la Florida es decir que esto tiene también la presencia de Guaidó y esta gira que ha dado que es una algo un circo algo un fantasma que se está moviendo por un país hablando fuera de la realidad fuera de la realidad de su país buscando apoyo pero el apoyo que está buscando en los receptores de su diatriba se tienen que dar cuenta que el que ridículo que están haciendo apoyando a alguien que no es nada y no significa nada ni representa nada para la mayoría del pueblo bolivariano venezolano pues le tendrá que pasar factura al final de modo que estamos en en las últimas de este triste personaje donde lo está utilizando como títere que es esta administración también para sus intereses electoral han fallado en todo y vemos ahora que es interesante lo que va a ocurrir es interesante ahora las elecciones en Bolivia el 5 de mayo porque una vez fallado todos los intentos y toda la trama montada para derrotar a la revolución bolivariana no lo consiguieron fueron a por Bolivia pero es que ahora hay unas elecciones que tienen que darse donde el MAS tiene la oportunidad histórica de revertir todo el todo el diseño del imperialismo norteamericano no solo en Bolivia sino extensivo a la región de modo que incluso ya Evo Morales no sé si ya eso se verá más adelante pero ha sido propuesto para senador el MAS debe ganar claro Estados Unidos va a hacer lo posible y lo imposible por evitar la victoria del MAS en esas elecciones del 5 de febrero que desbarataría ya el plan injerencista guerrerista hegemonista de los Estados Unidos en la región se presentaba precisamente la candidatura ya oficialmente después de tantísimos problemas se ve que viene una guerra muy sucia contra el MAS a pesar de que la oposición está muy dividida lo que se espera es que si hay una segunda vuelta se una para derrotar a la izquierda Luis Arce el candidato a la presidencia decía que él no es el artífice de un milagro boliviano como han dicho como se ha dicho mucho incluso hemos dicho nosotros el milagro económico boliviano dijo no llevar a cabo una economía al servicio del pueblo que es una cosa bien distinta y auguró desde luego una campaña bien sucia si yo creo que una de las cosas que podemos sacar de este proceso por una parte es la velocidad con la que se ha dividido la propia derecha boliviana que ha sido en tiempo récord incluso menos mucho más rápido que la venezolana pero vemos también como han ido moviendo las piezas por ejemplo Janine Áñez que en principio se autoproclamaba como una presidenta transitoria pues parece que ahora ya le ha gustado un poco más el puesto y se presenta a las elecciones se presenta con Doria Medina que ya se había presentado previamente en otras elecciones y había sido derrotado contra Evo concretamente y bueno pues parece que ahora han formado esa propuesta de gobierno de presentarse a las elecciones para optar al gobierno en esa línea yo creo que sí se viene una campaña muy sucia y momentos muy complicados pero sobre todo una de las cosas que creo que tenemos que tener en claras es que si no ganan no lo van a reconocer es decir ya lo hemos visto igual ni siquiera hay una segunda vuelta porque si la cosa va como está yendo hasta el momento la oposición no tiene ni siquiera un proyecto que presentara la mesa sino es el contra es el haber sido oposición durante un tiempo y tú la oposición de una manera siempre es una postura cómoda dentro de un hemiciclo porque tú dices que no a lo que se está haciendo y ya está y no se te pide más pero es que este es el momento de presentar programas de presentar candidaturas y no tienen nada no tienen absolutamente nada que verdaderamente pueda contrarrestar los logros magníficos que ha vivido la revolución en Bolivia y esos son datos y son hechos concretos y son años de experiencia y son cosas que no hace falta argumentar de palabra sino que se demuestran con los hechos estos meses que han pasado se ha visto un gran retroceso por ejemplo en la atención médica las brigadas médicas cubanas fueron devueltas a Cuba con lo cual un montón de personas quedaron sin cobertura médica un montón de programas que lamentablemente se vieron interrumpidos es decir se ha abierto una brecha dentro del propio proceso revolucionario y eso no lo podemos obviar sobre todo porque son personas las que se están viendo afectadas por ello por lo tanto yo creo que sí es una campaña muy dura pero no solo por el resultado que puede generar de que el MAS vuelva al gobierno o no sino por cómo cómo va a influir ello en la población hemos visto muertos en las manifestaciones hemos visto cómo se ha paralizado por completo todo un proceso que llevó muchísimos años construir que fue maravilloso pero fue muy de camino de hormiguitas de ir tejiendo todo entonces en ese sentido yo creo que son muchas las cosas que están sobre la mesa y desde luego estas elecciones van a ser un punto más pero pero ni ahí que acaba todo que se ha paralizado que se ha paralizado